La violaron, pasó muchas cosas. Uno de madre no quiere el mal para sus hijos, quiere lo mejor. Aunque ellas a veces, tal vez piensan que no es lo que yo siento por ellas, pero la verdad sí, yo amo, adoro a mis hijas, mis tres hijas, yo las amo. Y he querido ser más para poderlas ayudar, pero lamentablemente no puedo. MundoHispánico.com, conjuntamente con nuestros emprendedores y la policía del condado de COP, hemos decidido poner en marcha nuevamente nuestro programa Mundo Solidario. En esta oportunidad vamos a presentarles el caso de la familia de la señora Lorena Hernández, el cual está pasando por una situación seria. Yo soy de Guatemala, yo llegué a los Estados Unidos hace 26 años, porque en Guatemala yo no tengo ningún estudio y dije yo algún día voy a tener mis hijos y pues quiero darles un futuro mejor. ¿Cuál es la situación de esta familia? Pues mira Alfredo, la situación de la señora Lorena es una situación un tanto única, única por los particulares del evento, ella pasa por igual cantidad de retos que muchas otras personas en la comunidad hispana, pero la señora viene de un historial de violencia doméstica, donde la forzó a ella a básicamente terminar pidiendo la ayuda a la persona que la abusaba y pidiéndole cobija y techo, ¿no? Él y yo nos separamos en el 2003. Su carácter de él es muy fuerte y pues es muy violento. Tuvieron una discusión con mi hija y pues ahí cuando empezó el problema y pues a él lo llevaron a la cárcel. Ella, al igual que sus tres hijas, viven dentro de la traída que tenemos aquí a nuestras espaldas, ¿no? Y en adición a cuatro mujeres solas tenemos cuatro niños que son nietos de ella. Yo no puedo trabajar porque ¿quién cuida de los niños? Entonces, pues ellas son las que salen a buscar trabajo para traer el sustento en la casa, en la renta, lo que falte. Muy triste porque yo quisiera tener para ayudarlas y no puedo. No puedo y yo veo que muchas gentes se realizan, viven otra vida mejor y yo no puedo. Yo quisiera tener para darles lo mejor a ellas, pero lamentablemente no. ¿Cómo es el día a día de usted y de sus hijas? Pues aquí en la sala dormimos cuatro y los niños en ese cuarto. Cuando vea a sus nietos y de una u otra forma la necesidad por la que están pasando también que sientan. Que vamos a crecer en lo mismo. ¿De dónde duermes? Aquí. En el piso. Ajá. Tiramos cobijas, almohadas para dormir. Creo que ya nos acostumbramos. Lo único que le puedo pedir a Santa son mis documentos. Oficial, háblenos un poco acerca de la situación que pasó la hija de la señora Lorena. La niña tenía 17 años cuando se fue con el novio de forma voluntaria. Pero luego las cosas empezaron a cambiar y ella acabó siendo víctima de trato humano. Mi hija tenía 17 años cuando se la llevó Brian. Fue muy triste ver lo que había pasado a ella y la violaron. Pasó muchas cosas. Uno de madre no quiere el mal para sus hijos. Quiere lo mejor. Aunque ellas a veces, tal vez piensan que no es lo que yo siento por ellas. Pero la verdad si yo amo, adoro a mis hijas. Mis tres hijas yo las amo. Y he querido ser más para poderlas ayudar, pero lamentablemente no puedo. En ese escenario donde tú has podido estar, en esa sala donde nosotros estuvimos unos minutos atrás, es difícil imaginarse que cuatro adultos puedan dormir allí. Bien amigos, y nos encontramos con nuestros emprendedores, con Fabio Batista y Juan Reyes, quienes se han ofrecido a ayudarnos conjuntamente con todo el equipo de Mundo Hispánico para lo que va a ser esta sorpresa que le vamos a dar a la señora Lorena Hernández y a toda su familia. Juan, de antemano muchísimas gracias y también señor Batista por la colaboración y sus palabras, digamos, al saber de este caso de la señora Lorena y su disposición de ayudarnos. Cuando ella nos llamó, presentándonos el programa y el evento que tenía Mundo Hispánico para ayudar a la señora Lorena, no nos quedó más que siempre ser solidarios también y ayudar al evento que tiene Mundo Hispánico en ayudar a esta familia que tanto la necesita. ¿Qué le parece este tipo de iniciativa? Muy importante, muy importante, incluso para nosotros es muy importante dar otra vez a la comunidad, porque esta comunidad nos ha dado demasiado a nosotros en bendiciones, entonces siempre durante los años hemos estado envueltos en regalar esas bendiciones también otra vez a la comunidad. Así que muchísimas gracias señor Juan, señor Batista y entonces de aquí nos vamos nosotros a armarle la sorpresa a la señora Lorena y a toda su familia. En estos momentos están llegando los oficiales del Condado de Cobb con quienes estamos haciendo esta sorpresa. Ahí vemos a los más chiquititos de la casa sorprendidos por esta bella sorpresa, esta iniciativa de la policía del Condado de Cobb, conjuntamente también con Mundo Hispánico y ya les vamos a estar dando todas las sorpresas. A ver, barato de Cobb se parece que estamos en la comunidad de co removal de la policía del Condado de Cobb en Fortunada de Cobb, conjuntamente la compatriota del Condado de 같이 Grupa En Fortunada de Oficialos que están diseñandovised Esto esable para las mujeres comidas Ayúdenme aquí. Vamos a abrir aquí, el oficial por allá yo por aquí para que vea todo lo que le trajimos para su casa. Ahí tenemos una litera para los niños, también está la camita para el pequeño, tenemos muebles para ustedes, no llore, no llore, no llore, no llore, tranquila, tranquila. Y aparte de eso, también trajimos los trajes que tanto quería, tenemos un sofá que se convierte en cama, convierte así, ahí por lo menos, y en esta cama, y esto es una litera, y todavía les va a quedar la cama que estaba afuera, o sea la que estaba adentro, para acá, creo que hay ropa, hay juguetes, juguetes hay perros para tirar para el techo. Gracias a ustedes. ¿Cuál fue el regalo que usted pidió que quería de Santa? El regalo más grande que yo quería de Santa es que algún día Dios me concediera tener mis papeles. Bueno, gracias a la firma Taylor & Lee y Asociados, le hemos conseguido una asesoría totalmente gratis para que ellos estudien su caso y vean qué posibilidades hay de obtenerle para que usted tenga sus papeles. Ay, qué bendición tan grande, Dios los bendiga, con muchas, muchas, muchas bendiciones. Entonces, yo le voy a dar todos los datos al oficial. Bien, y aquí estamos con nuestro cómplice del día de hoy, el oficial Raymond Granel. De verdad agradecido por brindarnos la oportunidad oficial de poder ayudar a esta familia. Agradecido yo contigo y con Mundo Hispánico por la oportunidad que nos brindaron de trabajar en conjunto, trabajar en este caso tan especial que como nuestros amigos de Mundo Hispánico vieron, hay casos y hay casos que son meritorios y más allá de meritorios. Y para todas las personas que compartieron con Mundo Hispánico la ayuda, estamos aquí todos trabajando con un mojín que es ayudar a nuestra comunidad hispana a echar hacia adelante. Queremos darle las gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos han apoyado este año y que de una u otra forma pusieron su granito de arena para que el sueño de esta familia se hiciera realidad. De parte de todo el equipo de Mundo Hispánico les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad.